Quiero ser tu héroe Si una vez yo pudiera llegar A gritar de frío tu piel A quemar, qué sé yo, tu boca Y morirme allí después Y si entonces temblaras por mí Y llorarás al verme sufrir Ay, sin dudar, tu vida entera dará Como yo la doy por ti Si pudiera ser tu héroe Si pudiera ser tu Dios Que salvarte a ti mil veces Puede ser mi salvación Si supieras la locura que llevo Que me hiere y me mata por dentro Y qué más da Mira que al final Lo que importa es que te quiero Si pudiera ser tu héroe Si pudiera ser tu Dios Que salvarte a ti mil veces Puede ser mi salvación Y si pudiera ser tu héroe Y si pudiera ser tu héroe Y si pudiera ser tu héroe Ah, déjame tocarte Quiero acariciarte Una vez más Mira que al final Lo que importa es que te quiero Y si pudiera ser tu héroe Si pudiera ser tu héroe Oye Y salvarte a ti mil veces Puede ser mi salvación Y si pudiera ser tu héroe Y si pudiera ser tu héroe Y si pudiera ser tu Dios Porque salvarte a ti mil veces Tú puedes ser mi salvación Vuelve a ser mi salvación, quiero ser tu héroe Vuelve a ser mi salvación, quiero ser tu héroe Vuelve a ser mi salvación, quiero ser tu héroe Vuelve a ser mi salvación, quiero ser tu héroe Vuelve a ser mi salvación, quiero ser tu héroe Vuelve a ser mi salvación, quiero ser tu héroe Vuelve a ser mi salvación, quiero ser tu héroe Vuelve a ser mi salvación, quiero ser tu héroe Vuelve a ser mi salvación, quiero ser tu héroe Vuelve a ser mi salvación, quiero ser tu héroe Vuelve a ser mi salvación, quiero ser tu héroe ¡Qué sorpresa! Vuelve a ser mi salvación, quiero ser tu héroe Vuelve a ser mi salvación, quiero ser tu héroe